Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria Un día especial para la historia argentina Y aficionados locales que están nucleados en el Radio Club Alma Fuerte Los títulos de información para hoy Los anticipos de 30 minutos Son los siguientes Balance positivo Desde el centro comercial hicieron un balance positivo Del paseo peatonal del último sábado Seis cuadras de la Pedrosa Molina se convirtieron en una gran feria Donde hubo música, juegos y una gran oferta comercial Desde la entidad se adelantó que la realización se podría repetir durante la temporada Peña en Pinares Se realizó el sábado la Peña Navideña de Barrio Pinares Organizada por el centro vecinal El Encuentro Familiar reunió a artistas locales y de la zona El evento que marca la llegada de la Navidad Se encamina a convertirse en una de las reuniones más convocantes del barrio Museo Camiare El pasado viernes quedó habilitada una nueva sala en el Museo Regional Camiare Se trata de la Sala Fernández Rubén Que reúne elementos donados por la familia de Don Mariano Fernández Y que fueron reunidos por el coleccionista durante más de 70 años Verano en Alma Fuerte En el inicio del verano visitamos las playas del lago y las costas del río Lugares elegidos por los vecinos y turistas de la región Los responsables de los paradores y proveeduría Esperan una buena temporada Bueno y tal como estaba previsto Se realizó el pasado sábado la Peña Navideña En Barrio Pinares Que convocó a un gran número de artistas locales Y de la zona En esta segunda edición de la Peña Que se realiza en el centro vecinal Allí en la plaza Y que está organizado precisamente por el centro vecinal de ese barrio Estuvieron actuando entre otros Los marines de San Agustín Alberto Damiani Y las voces de Fortín La Academia de Baila Las pasumas Los versos del gaucho Villalón Javier Ferreira Diego Gutiérrez Cristian Álvarez Cristian Villalón El grupo Tradición 4 El grupo Siete Colores también El humor de José Zizzuloni Rogelio Sárate Camila Navarro Y Melina Mansur Hubo un especial homenaje Realizado por Mauro Abuelo A Daniel Adaro Precisamente a cumplirse un año De la trágica desaparición Del gran artista almafuertense Daniel Adaro Los recitados de Rodolfo Mayorga Estuvo también actuando En el estudio superior de danzas De Francisco y Virginia Quiroga Mirta y su bombo Tehuelche Y la Academia de Bailes Sentires Criollos Entre otros Además se realizó por supuesto también El pesebre Hubo sorteos Regalos En definitiva Una reunión Muy convocante Para la familia Que ya se ha ganado un lugar En estos dos años Entre los vecinos Del barrio Pinares Disfrutamos Con estas imágenes A esta hora Porque las comidas típicas Estuvieron a la orden del día De imágenes logradas En la segunda edición De la Peña de Navidad De Barrio Pinares Muchas gracias Fuerte el aplauso Gracias Rogelio ¡Gracias! 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 Coincidentemente en un fin de semana Con mucha actividad social En nuestra ciudad Se realizó este paseo peatonal Sobre la calle Pedro Somolina Donde se cortó el tránsito vehicular Puesto que debía realizarse el sábado anterior Pero debido a la amenaza de una tormenta Se reprogramó para el pasado sábado Y bueno Desde el centro comercial Su coordinador Ramiro Manfredi Hace un balance positivo Pero atención Porque adelanta la posibilidad De que durante la temporada de verano Esta realización vuelva a repetirse Este bueno Realmente todavía no hemos hecho La evaluación formal No nos hemos reunido aún Para hablar del tema Para ver las partes positivas Y aquello que hay que mejorar Pero bueno En primera instancia Durante ese día Todos los comerciantes Estaban muy contentos Realmente Sorprendidos Por cómo había quedado todo Porque la gente circuló Yo creo que respondió muy bien Este Así que realmente Bueno Creo que fue muy positivo La parte comercial Y la gente también Estaba muy contenta Viendo las actividades En un lado En el otro Paseando Y disfrutando de la noche ¿Hay expectativas O posibilidades De que esto se vuelva a repetir Durante el verano? Donde se Además Se incorporaría Esa franja turística O de visitantes Que tengamos en la ciudad Exactamente Dentro del proyecto Del paseo comercial El más fuerte Que ya siempre venimos Hablando Hablando Y que parece Que se concreta poco Pero bueno Estamos En cosas no visibles Avanzando Tenemos planeada Cuatro fechas más Que es el 9 de enero Y el 23 Son dos sábados Y dos en febrero El 6 Y el 20 de febrero La idea es poder concretarlas Así que bueno Próximamente Vamos a salir A hacer un relevamiento De todos los comercios Para ver quién Se quiere sumar Porque bueno Esta fue la apertura De temporada Realmente el municipio También aportó mucho Con el evento Con sus stand Con todo Y bueno La próxima Ya va a ser un poco más De iniciativa comercial Donde necesitamos Que los comercios Se sumen Para ver cuántas cuadras Se hace Si son las 5 Si son 4 Si son 3 Si son 2 Bueno Esperemos que Que todo sea positivo Y que podamos hacer La mayor cantidad posible ¿Algún mensaje final Antes de que cierre El año De alguna actividad ¿Está vigente El plan de Atacic Del pano de 12 cuotas ¿Hasta cuándo? Si Realmente El plan de Atacic De la tarjeta de crédito Dura del 21 Al 6 De Al 6 de enero Ya podrán ver En varios locales Los carteles De la promoción Y bueno Realmente Muy contento Y sorprendido Porque 9 ciudades De Córdoba Han sido beneficiadas Con este plan Y el más fuerte Sigue ahí Y bueno Creemos que es Porque siempre Nos estamos anotando Incribiendo Consultando Y los comercios Están participando Que esto sea logrado Así que bueno Muy contento Del balance De este cierre De este espacio Protagonal Y esperemos que todos Podamos realizar El próximo Que sea mucho mejor Bueno Atención a esta información Porque la municipalidad Informa que El 25 Y el 1 de enero No habrá recolección De residuos De ningún tipo Asimismo Informa que el servicio De recolección De residuos verdes No se va a prestar Tampoco el día 24 y 31 De diciembre Se solicita A los vecinos No sacar residuos Los días Mencionados Vamos a cumplir Con la primera pausa En los 30 minutos De noticias En este inicio Del verano Hoy Cuando volvamos Estaremos viendo Imágenes De una importante Reunión que se hizo El pasado viernes Y que fue La inauguración La habilitación De una nueva sala En el Museo Regional Camiare Y que guarda Algunos objetos Coleccionados Por don Mariano Fernández Y su esposa Saben ustedes Que la familia Fernández Donó toda La colección Que fue reunida Por Mariano En más de 70 años Y que está En el museo Y se va renovando Esta serie De objetos Pero bueno Se le puso El nombre Precisamente A una sala Con el nombre De coleccionista Y fue habilitada El pasado viernes Imágenes que veremos Entre otros temas Después de la pausa En Scorza Hogar Solo por esta semana Offer Summer 15% de descuento En reposeras Y conservadoras Scorza Hogar Alma Fuerte Río Tercero Ya están en la ciudad Las cremas heladas Sabrosas De Aloha Heladería Aloha Tiene todos los sabores Refrescantes del verano En cremas heladas Vení a probarlos En Tucumán 350 Heladería Aloha Una sonrisa de sabor Este año Ya sabes donde estudiar Capacitate como Asistente de farmacia Para médico Enfermería domiciliaria Y clínica Y más de 80 propuestas Educativas En todo el país Informes e inscripciones Secopal Tucumán 41 Teléfono 47 1019 Interno 233 O vía correo electrónico a secopal Arroba copal punto cop Para esta noche buena Papá Noel ya sabe Donde encuentra Todos los regalos Que los chicos quieren Powerful Tiene la más amplia Línea en juguetería Inflables Juegos de mesa Rodados Para las nenas Muñecas de todos los tamaños De la colección de Violeta Y otros personajes Juegos para la playa Pelotas Y mucho Mucho más En Powerful Felices fiestas Es el deseo de Powerful Pedro Semolina 318 Internet cooperativo Ahora 10 megas Con 1250 abonados Somos el principal proveedor En la ciudad Mediante una conexión Confiable las 24 horas Los 365 días del año Y la atención personalizada De nuestro servicio técnico La calidad es nuestra meta Pagá solo el abono mensual Sin cargos adicionales Ni promociones sorpresas Internet cooperativo Con más beneficio Te permite estar conectado Con todo el mundo Todos los días Ahora te ofrecemos La mayor velocidad de navegación 10 megas Segundo bloque A nadie escapa Que desde hace algunos años Ha cambiado absolutamente Las instalaciones De nuestro museo Que volvió a retomar El nombre que tenía antiguamente Camiare Que es una de las etnias De los comechingones Que habitaban precisamente En esta zona Y que con la donación Y que con la donación De toda la colección Que había reunido Durante más de 70 años Mariano Fernández Un vecino de nuestra ciudad Que dedicó prácticamente Toda su vida A reunir elementos De distintas culturas aborígenes Nuestro museo En cuanto a cantidad Y calidad De piezas arqueológicas De distintas culturas aborígenes De América Se ha convertido En uno de los más importantes De la provincia Y esto realmente Nos debe llenar De orgullo Y de agradecimiento En este caso A esta familia Que desinteresadamente Puso En este caso En cuidado Y en guarda Del municipio De todas las piezas Que tienen Un altísimo valor Histórico Hasta incluso Y hay que decirlo En un mercado Negro Un altísimo valor Comercial Por parte de quienes Coleccionan este tipo De piezas Pero bueno En definitiva La noticia Excelente Es que Se abrió Una nueva sala Quedó habilitada Y que lleva el nombre Precisamente De quienes Fueron los benefactores Donando estas Piezas El nombre de la sala Es Fernández Rubén Es decir La esposa De Mariano Fernández Y Mariano Donde allí En esa sala Se reúnen Elementos Que pertenecieron Ahí están los hijos Precisamente Del matrimonio Fernández Que fueron los que Donaron precisamente Toda la colección Y vamos a ver Las imágenes De los elementos Que se fueron reuniendo Y que hoy Pueden ser visitados Por todos En el Museo Regional Camial Esto ocurría El pasado viernes En nuestro museo Yo vengo a ofrecer Mi corazón No será tan fácil No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Incluso algunos defectos Objetos personales Que pertenecieron Al matrimonio Fernández Como estamos viendo Objetos de uso Personal Que están exhibidos En esa sala Del museo Regional Camiare Saben ustedes que La cantidad Más de 1500 piezas Arqueológicas Donadas por Las familias Fernández Van renovándose Porque es tanto El material Que ha sido Clasificado Por arqueólogos Y paleontólogos De la ciudad De Córdoba Estuvieron estudiando Desde hace ya tiempo Cada uno de los objetos Han logrado Poder realizar Distintos circuitos Ahí renovando Las piezas Para que sean Visitados Seguramente Usted en su casa Estará pensando No he ido a visitar El museo todavía Bueno Lléguese Porque se va A llevar una gran sorpresa Por la disposición Moderna Funcional Que tiene en su interior La antigua estación de tren Centenario Estación de tren Y también por la calidad Y cantidad De las piezas La noticia Tiene que ver Con los electricistas Porque La unidad De asesoramiento Y seguimiento De materia De seguridad eléctrica Convoca A partir O ha convocado A partir del primero De este mes A los postulantes En Córdoba Que deseen Certificar El oficio De electricista Para alcanzar La categoría De instalador Electricista Habilitado En el marco De la ley De seguridad Eléctrica De la provincia De Córdoba Y su decreto Reglamentario Se inicia Un proceso De evaluación Capacitación Y certificación De los instaladores Electricistas A fin de que Validen O desarrollen Las capacidades Necesarias Para realizar Instalaciones Eléctricas En inmuebles Utilizando las Reglamentaciones Y normas vigentes La aplicación De la ley Será a partir Del primero De agosto Del año Que viene A ver La cooperativa En el caso De la cooperativa El más fuerte No va a conectar No va a realizar Una conexión Eléctrica En un domicilio Si el electricista Que trabajó No está certificado Y no tiene Una licencia Para hacerlo Esto es en el ámbito De la provincia De Córdoba Por leyes Dispuestas Por el superior Gobierno De la provincia De Córdoba La información Es que cada una De las personas Que trabajan De electricistas Idóneos En nuestra ciudad Se informen Para poder Hacer un curso Y de esta manera Lograr la matrícula Para poder seguir trabajando Porque volvemos a repetir Debido a disposiciones Reglamentarias De la ley De seguridad Eléctrica No se va a conectar La luz A un inmueble Si el electricista Que realizó el trabajo No tiene una matrícula Habilitante Como ocurre Por ejemplo Con el gas natural Verano Hoy comenzó Lo decía El solticio de verano Ha comenzado el verano En el hemisferio sur Día más largo del año Y bueno ¿Qué pasa en Alma Fuerte? Vamos a ver imágenes hermosas Con buena música Del lago La gente Disfrutando del río Y también La esperanza De quienes Tienen a su cargo Los paradores La proveeduría Del balneario De tener una muy buena temporada Verano en Alma Fuerte El deseo Pone libertad En el esplandor De los cuerpos Tú me besas Con sabor a sal Con sabor a sal Yo te beso Lentamente Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Para tu amor De arena y sol La marea Canta su canción Una sensación De aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer Más locuras Bajo mi cielo Como fuego Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Conajo Porque Tienen a ir La marea Que Lentamente Suavemente Adelante El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Toda tu amor De Adelante El mar azul Conmigo tú Conmigo tú Espuma blanca Espuma blanca Toda tu amor De Adelante El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Toda tu amor De Adelante El mar azul Espuma blanca Bueno y hablando de verano El próximo lunes 4 de enero Se inicia una nueva edición De los Juegos Cooperativos de Verano Que tienen su epicentro En el Complejo Recreativo Educativo La Bomba Y que son organizados Por la Cooperativa de Servicios Públicos Destinado a niños En edad escolar primaria Es decir entre 6 y 11 años Para niños y niñas Pueden retirar las planillas de inscripción Todavía en el SECOPAL En Tucumán 41 Pegadito a la sala de cine Para realizar entonces la inscripción Y retirar también la ficha médica Saben ustedes que los juegos cooperativos Son absolutamente gratis Y allí los niños Están compartiendo durante la jornada Juegos no competitivos Inclusivos Donde se ponen de manifiesto Los valores cooperativistas Pero también se les brinda charlas Que tienen que ver con conocer la flora La fauna Los insectos Los ofidios de la región Charla de bomberos voluntarios Charlas médicas Y sobre los peligros de las adicciones También durante el desarrollo De los juegos cooperativos de verano Y en el natatorio Construido en la bomba Va a haber clases gratis Para adultos de Aqua Gym Esto es la información Que podemos anticipar Sobre los juegos cooperativos de verano Pausa la última Venimos enseguida con más información San Nicolás Deportes Somos representantes de New Balance Joma Tryon Fila Pony Rif Y Umbro Gestioná tu crédito personal Con financiación hasta 5 cuotas Y ahora en San Nicolás Deportes Con la compra para estas fiestas De Navidad Fin de año Y Reyes Participás del sorteo De órdenes de compras Por 5.000 pesos San Nicolás Deportes Tucumán Y Salvador Escabuso En tu casa En el trabajo En el lago En el río En el auto 99.7 Milenium Radio Isel Agua mineral de manantial Con bajo contenido de sodio Por distribución Llamar al 0351-155-33-0033 Zona rural San Antonio Córdoba Alquiler de dispenser Frío calor Distribuye en Almafuerte Casa Sánchez Electricidad Patagonia Iluminación Para interior y exterior Artefactos lumínicos De todos los estilos y modelos Con precios Directo de fábrica En Patagonia Ahora encontrás Pantallas Y lámparas LED Mayor luminosidad Y menor consumo Electricidad Patagonia Avenida San Martín 757 Viviendas El Arca Está en Almafuerte Acceda a su vivienda De construcción rápida Accesible Y con mínimos requisitos Se instala en nuestra ciudad De la mano Del atardecer de Almafuerte SRL Negocios y servicios Agropecuarios Y turísticos Sistema tradicional Prefabricado Y cabañas de tronco Entrega inmediata Asesoramiento Personalizado a domicilio Financiación propia Con mínimos requisitos Visítenos y aprecie Su futura vivienda O inversión turística En tamaño real En la tradicional esquina De negocios De Mendoza y España De Almafuerte Último tramo Con la información Repetimos La municipalidad Informa que el 25 De diciembre Y el 1 de enero No habrá recolección De residuos De ningún tipo Además Se informa que el servicio De recolección De residuos verdes No se va a prestar Tampoco el día 24 y 31 De diciembre Por lo tanto Se agradece a los vecinos No sacar a la vía pública Los residuos Estos días Mencionados Con los comienzos Comienzo de una semana Muy especial Una semana corta La semana de la Navidad En el mercado De granos De Rosario Estas fueron Las cotizaciones De hoy Carlos Menichetti Máquinas Máquinas y herramientas Los espera En la sucursal De avenida Islas Malvinas 768 Local 1 La soja Bajó Con relación A la semana pasada Su última cotización A veces de 3.000 Hoy cerró A 2.900 El maíz 145 dólares El futuro se mantiene 175 dólares Para el trigo Sigue sin cotizar El sorgo Y el girasol Mantiene un precio elevado En 3.400 pesos La tonelada En el mercado Disponible de Rosario Tiempo Comienzo de verano Que va a pasar El 24 de noche Estará pensando La cena familiar La hacemos en el exterior En el patio A ver Ahí está 25 La temperatura actual Parcialmente nublado Para mañana martes 19 de mínima 35 de máxima Posibilidad de algún chaparroncito Alguna tormentita Para el miércoles 21 de mínima 36 de máxima Cielo parcialmente nublado Aparentemente La noche del jueves Del 24 19 de mínima 31 de máxima Buen tiempo Antes del final La información Que tenemos Nuestro poder Es que mañana Aproximadamente A las 10 de la mañana Estará en Río Tercero El gobernador De la provincia Juan Schiaretti Haciendo anuncios No trascendieron Que tipo de anuncio Pero todos Están haciendo votos De que Schiaretti Venga Venga A reafirmar Su compromiso Que hizo Antes de las elecciones Días antes De las elecciones Gobernamentales De construir En la autovía Entre Río Tercero En el alma fuerte Seguramente le van A reclamar esto Ojalá que así sea Información que tendremos Mañana en suceso Semanal Farmacia de turno En el final En el alma fuerte Hasta mañana a las 8 Estará de turno Farmacia Masacre de Maggi En la avenida Buenos Aires 1099 Y desde las 8 De mañana martes Hasta las 8 Del miércoles Rosy de Azaín En Pedro C. Molina 600 Nos reencontramos Con la información Mañana Como todos los martes En suceso semanal El próximo martes 29 Final del ciclo De suceso Con el anuario Nos despedimos Ahora Y siguen La continuidad De la programación De Canal 2 Contacto Agroindustrial Gracias Muy buenas noches